Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. El segundo distrito de policía tiene nuevo comandante. A esta unidad llegó el teniente coronel Guillermo Alejandro Carreño, quien dio a conocer su satisfacción al llegar al municipio de Tuluá y quien espera aportar para la reducción del índice de los diferentes delitos que afectan a nuestra ciudad. Con más de 22 años en la Policía Nacional y nacido en Bogotá, el nuevo comandante, el segundo distrito, se desempeñaba en la unidad de educación continuada, prevención y en actualización en el ámbito policial. Y con esa trayectoria en la institución, espera contribuir a la seguridad en el centro del valle. Desde venir aquí a tomar posesión del cargo, estuve leyendo sobre la historia, la información estadística, alcaldes, toda la información, haciendo un mapa mental para así mismo mirar dónde más podíamos aportar un grano de arena para el tema de la seguridad y convivencia del municipio. Gracias a Dios encontramos un buen trabajo, un trabajo articulado que ha realizado el Mayor Vargas, Mora, muy reconocido por toda la comunidad tulueña. Es importante que se siga continuando con esta actividad porque viene haciendo un trabajo muy reconocido aquí en el municipio. En Tuluá predominan los delitos como el hurto a residencias, vehículos y homicidios. Además, el uniformado no desconoce los flagelos presentados en zona rural. Ya ahí tenemos un plan de trabajo, sobre todo el tema del área rural. Tengo información de una situación que se presentó días pasados con unos camiones, unos puntos también, ya se están también haciendo unas reuniones de coordinación con el Ejército para unos puntos donde ellos están, para mirar cómo le podemos fortalecer en cambio de información, suministro de información y procedimientos que le vamos a usar en conjunto, articulados. El uniformado también estará en la comandancia en los municipios de Ugala Grande, Andalucía, Trujillo y Río Frío. Ya he estado en varios municipios visitándolos. Esta semana voy a reunirme con los alcaldes, con la parte de gobierno. También vamos a mirar qué estrategias hay. Tenemos unos municipios afectados en el tema de homicidios. Entonces vamos a realizar unos planes para fortalecer toda esa actividad, también con la administración, actividades que nos busquen disminuir todos los índices delincuenciales. Por su parte, el mayor Julio Fernando Mora volverá a la comandancia de la estación de policía Tuluá. Mientras tanto, el capitán David Quintero será el encargado de la seguridad en el municipio de Cartago.